El día de hoy les voy a enseñar cómo me hago gelish en mi casa. Primero pongo mi luz y pongo a la mano todas las herramientas. Elijo el color, en este caso lo elegí vino. Me pongo la base, selecciono el tiempo que quiero y meto la mano. Ya que hice las dos manos, me pinto la primera mano. Ya que terminé, antes de meter las manos a la maquinita, con este palito, me quito el exceso. Como este color resultó ser como medio transparente, le doy una segunda pasada. Lo único que me queda ahora es elegir lo de arriba, que puede ser mate o puede ser brilloso. Este color creo que me gusta más brilloso. Así se ve mate y así se ve brilloso. Y listo, este es el resultado de las dos manos ya. Y lo último que hago es ponerme aceitito en las cutículas y crema.